¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva emisión de Conexión Sur. Una nueva semana, mucha información para brindarte. Te presentamos a continuación los principales títulos. En la actualidad te presentamos una jornada de limpieza en barrios de Verazategui. Además también en sociedad, homenaje a un militante social que falleció hace muy pocos días nada más. Y en deportes, maratón por los niños en plátanos. Con Ezequiel Martino, todo esto y mucho más hoy en la presente emisión de Conexión Sur. Estaremos desarrollando en el programa del día de hoy esto que hemos adelantado en los títulos. Una jornada importante de limpieza en los barrios de Verazategui con levantamiento de ramas, con la ayuda de los vecinos, pero además también con la colaboración, por ejemplo, de la Secretaría de Salud del municipio local, que también realizó una jornada de vacunación y atención en diferentes puntos del distrito. Habló para Conexión Sur el secretario de Obras y Servicios Públicos, Darío Yesi. Hoy hicimos una jornada de levantamiento de ramas y montículos, pérdida de agua, cloacas tapadas y además la limpieza de montículos y ramas que hay en la vía pública y reparación de luminarias. Conjuntamente con las entidades, la comunión entre las entidades barriales y la municipalidad, concentrando los esfuerzos un día de fin de semana, trabajando en conjunto con los vecinos para dejar al barrio lo más limpio, lo más prolijo posible. Empezamos temprano, pero bueno, desgraciadamente ya se preveía que iba a llover, pero de todas maneras algo pudimos hacer temprano, algunas reparaciones de luminarias y algunos montículos pudimos limpiar. De todas maneras, si la lluvia cesa, mañana vamos a estar trabajando, lunes, martes, hasta que el barrio lo terminemos completamente. Nosotros estamos haciendo en la sociedad de fomento, hay actividades que no se suspendieron, estamos haciendo el tema de las garrafas, repartiendo la folletería de la concientización de la basura y estamos haciendo una jornada de vacunación completa, calendario completo. Y bueno, el tiempo no nos ayudó, pero igual queremos agradecer todas las instituciones del barrio Primavera por esta jornada. Estamos realizando una campaña de vacunación masiva, con todo el esquema de vacunación para que todo el barrio pueda concurrir y realizar las vacunas pertinentes y completar esquemas de aquellas personas que no se hayan vacunado y que tengan los esquemas incompletos. Estamos con todas las vacunas de calendario de vacunación nacional. Tenemos la triple bacteriana celular, tenemos la HPV, tenemos la DPT, tenemos la Sabin, la triple viral, hepatitis B para adultos, antitetánica para adultos, chicos de 16 años. Tenemos todas las vacunas que implica el calendario de vacunación. Y sumando a eso, tenemos la vacuna antiripal, pediátrica y para adultos. Seguimos con más información en Conexión Sur. Un hombre de Villa España que haya sido durante mucho tiempo presidente del Club Social Villa España, hoy por hoy uno de los más importantes de Zona Sur, recibió un reconocimiento en vida. Se trata de Balmore Marino, quien estuvo en el club, donde se jugó un partido de básquet importante. Conexión Sur estuvo en el lugar, en este importantísimo reconocimiento en vida a un prócer del club. Bueno, para mí fue una emoción muy grande, pero no sé si lo merezco o no lo merezco. Será por los años que ya estoy pisando los cien. Pero el club vivía dentro del club. Como dijo Mussi, todas las obras que están hechas, estuve interviniendo yo acá. Vos tenés que estar con la condensación de la gente de la pila, de la escuela, de la jardín, de los infantes. Se mueve todo Villa España. Cuando para el colegio se paró el comercio también. Entonces es una alegría para mí ver todo eso. El club le da todo. El pensamiento mío siempre fue de la escuela. De tener una escuela. Los chicos no viajaron. Y no tienen. Entonces siento que cumplí la vida. Es un nombre emblemático en Villa España. Vos con el vecino que hablés hablas maravillas de él. Un tipo luchador. Una familia hermosa. Y un hombre siempre dispuesto a ayudar. Yo vine a este club a los 10 años. Era presidente él. Y siempre empujaba. Siempre se lo veía a trabajar y luchar por este club. Me crié viendo eso. Y para mí fue un... Increíble que yo le entregara un presente a él. ¿Me entendés? Porque nunca se me imaginó ni por las tapas que iba a hacer la entrega en el homenaje de él. Desde que yo estoy como presidente lo que trato es que estén los chicos acá dentro del club. Y recibí lo de la misma manera que él me recibió. Y siempre digo que vengo a devolver un poco lo que él me dio. Luego de esta información nos vamos a nuestro primer corte publicitario en Conexión Sur. Te quedás con noticias breves. Tras la pausa estamos con mucho más Conexión Sur. Un informe del Estado Nacional aseveró que el 49% de las víctimas de trata de personas han sido esclavos laborales. Se encuentra recuperándose un bebé recién nacido que fue abandonado en un arroyo de Gutiérrez. Científicos aseguran que es saludable reírse al menos 10 minutos al día.